Yo estoy orgulloso de este camino, con este club, con mis compañeros y al final agradezco a cada uno de ellos que he podido compartir en estos 150 partidos. No me imaginaba el día cuando llegue aquí que puedo alcanzar este número y ojalá sean más. Cada uno de ellos en su forma es especial y he disfrutado de cada uno de ellos y estoy orgulloso de ese número. Pero digo, el más importante es el partido siempre el siguiente, con unos momentos muy bonitos como los ascensos o la salvación de categoría el año pasado. También con los malos como fuera por ejemplo el descenso, pero en todos estos momentos adquieres muchas experiencias y vas creciendo. Es algo muy bonito, a mí me gusta la historia, me gustan estas cosas también estadísticas, pero no es lo más importante del fútbol. Al final creo que lo importante es lo que transmites, hay jugadores que han estado menos y han transmitido más. Pero creo que lo bonito es que puedes representar un club tan importante como el Mallorca en muchas ocasiones, por eso me siento muy afortunado. Gracias por ver el video.